¿Qué es la estrategia de relacionamiento territorial para los habitantes de la provincia de Soto Norte? La estrategia de relacionamiento territorial para los habitantes de la provincia de Soto Norte genera muchísimas expectativas, pero también la gran importancia de que a los territorios se tengan en cuenta. Construir ese plan de desarrollo económico para la región de la mano del gobierno nacional y con el gobierno local es una premisa importante para que los avances en tema de desarrollo económico se den en nuestra región. La apuesta económica para Soto Norte es una propuesta integral. El rescate de esas actividades agropecuarias, de la minería, la construcción del diálogo propositivo, el diálogo respetuoso, el diálogo argumentado, será el insumo importante seguramente para construir una política pública de desarrollo en nuestra región y por qué no decir un precedente importante para todo nuestro país.